¡Arrancan! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy, hoy, miércoles primero de abril Primero de abril, acuérdate de abril Recuerda, ¡en vivo! Y les traigo una buena y una mala Vamos a empezar por la mala como debe ser La mala es que ya oficialmente van a tener encima Las campañas electorales Perforándoles ojos, tímpanos, cerebro Nomás para que se den un quemón, les aviso ¿Esto es a partir de cuándo? Del... Del domingo Ah, bueno, ya no estamos Les aviso, a partir del domingo Van a ser en total 97 mil horas de propaganda política Que equivalen a 11.3 millones de spots ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, provechito, eh! La buena es que comienza el mes del niño Y les vamos a hacer un gran homenaje Yéndonos de vacaciones dos semanas En un homenaje al mes del niño Nos iremos 15 días de vacaciones Justo antes de que empiecen los spots Por lo mismo, por el mes de los chiquitines Me van a permitir que mi introducción sea breve y de volada Aquí, mi galería mañanera ¡Órale! La Biblia No está para menos la música Aquí tenemos esta obra de la galería mañanera Que se titula Presupuesto de Crisis La Secretaría de Hacienda Mandó a la Cámara de Diputados Los precriterios para el ejercicio fiscal de 2016 Y la novedad es que el gobierno federal Pretende no sólo el presupuesto base cero Para que el año que entra Para el que se anunció para el año que viene Sino que ya anuncia una mochada De 135 mil millones de pesos Los bajos precios del petróleo La volatilidad de las finanzas internacionales Además de la devaluación del peso Ante el dólar Son algunas de las cosas que hacen que el gobierno Tome esa drástica medida Dicen que la autoridad hacendaria Está pasando la lupa En todos los programas de la administración Para cortar los que pudieran estar duplicados Lo que pasa es que tienes que empezar a preocupar este año Porque el que sigue es el que viene Entonces de pronto De pronto como que ya la gente sabe Que hay muchos programas Unos que no sirven Otros que están duplicados Otros que están triplicados Otros que ni siquiera están auditados Se ven sueldos señor Hay programas en los que todos se ven sueldos Hay programas en los que todos se ven sueldos Fuente Ramiro Exacto Bueno Sí, como el tuyo Entonces Nosotros volvemos nuevamente A lo que desde hace más de 33 años Nos preguntamos en este país Hace 33 años No hay un modelo económico diferente Al que nos han impuesto los gobiernos Priistas y panistas El SAT Anuncia que la recaudación tributaria Se ha fortalecido Lo que de nueva cuenta nos demuestra Que la responsabilidad de los contribuyentes Los de siempre Es mayor que la de todos esos gobiernos ¿Ya pensaron en modificar O en posponer las grandes obras Como la del aeropuerto? No señor Perdóname No le van a hacer el fe otra vez a los turistas Discúlpame Perdóname Pero discúlpame Si estamos como estamos Si estamos de la fregada ¿Qué día antes vamos a estar construyendo un aeropuerto nuevo? Para que vengan los turistas Yo ni vengo Ay mira Para que venga el 007 El señor ni viaja en avión El señor ni viaja en avión ¿Para qué quiere un aeropuerto nuevo? El avión de Juan Digo yo No estamos tan en crisis De veras Tendríamos que hacer un aeropuerto nuevo Habrán imaginado en el ejecutivo En el legislativo Y en el judicial Reducir por ejemplo Los grandes privilegios que tienen ante la crisis Impensable Es sagrado Es sagrado No lo puedes tocar De los partidos políticos Ni que hablar Estarían dispuestos A renunciar Al 50% De sus prerrogativas Como decía un viejo zorro Ayer en las redes Una minoría sostiene en sus hombros a este país Y no son los políticos No hay empleos No hay crecimiento No hay mercado interno No hay seguridad Ni nada de lo que los políticos nos prometieron Y hasta nos firmaron Bueno Ya vieron No soy yo Ya vieron ustedes Que los altos funcionarios Hay algunos funcionarios del gobierno Que usan los helicópteros Para irse de vacaciones ¡Órale! Ahí va Con todo Aquí tenemos esta obra Que se titula Único Mando Una de las entidades más violentas del país Tiene ya Mando Único Policial Se trata de Morelos O como se le conoce también Como Muerelos ¿No? Muerelos Después de dos años de labor Con los ayuntamientos El Mando Único Será coordinado Por la Comisión Estatal de Seguridad Puede que esta Sea una buena noticia Para un estado Que fue cuna De los más crueles Y sanguinarios Secuestradores de este país Paraíso Para capos De los cárteles de la droga Y muestra De la corrupción De políticos Que se dejan comprar Por la mafia Y lo que le sigue Desde ya Las 33 corporaciones municipales Y la estatal Dependen de una sola estructura Que ha homologado Su estrategia Para poder perseguir A los criminales En la entidad En Morelos O Muerelos Todavía hay altos índices De inseguridad Pero confían Que el Mando Único De resultados Ya veremos Si la estrategia funciona El laboratorio Ya se echó a andar ¡Órale! Oye, ¿y esta para qué es? Esta pantalla Esta sí, ¿para qué es? Para que ahí se vea el reflejo Señor ¿Cuál reflejo? Si estamos aquí Un monitor No un espejo Estaba movido ¡Ah! Estaba movido El botón de monófono Con razón Decía yo No, pues es que Dije, está bien Pero está chido Así Dije yo hablando Y ni estamos saliendo En la tele Es una mirada al futuro Exacto Así es La mirada al futuro Muchas gracias, hermano Oigan Esta Esta obra Esta obra No se la pueden perder Es una obra Que va a durar Poco tiempo Pero que va a ser Muy intensa Es una obra Que Que tienen que aprovechar Por todo lo que representa Para bien o para mal Se titula ¿Con quién creen que hablan? Hoy Hoy habrá una sesión Extraordinaria En el INE Para analizar La petición Del PAN Y de Morena De los dos Del PAN Y de Morena Para cambiar La fecha del partido Entre México y Brasil Programado Para el domingo 7 de junio Habrá algunos Que les ganen la risa Pero Así va a ser El 7 de junio Fecha en la que Por pura casualidad Se realizan Las elecciones Intermedias En México Yo En lo personal Jamás he pensado Por ejemplo Que el Chicharito Hernández O Memo Ochoa O Corona Andrés Guardado Los hermanos Dos Santos Sean un peligro Para la democracia Del país O sea En lo personal Nunca se me ha ocurrido Tampoco 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 he creído Que la conjura En contra de México Tenga la cooperación Por ejemplo De Marcelo O de Ronaldinho O de David Luis No lo había pensado así Hasta hoy Ingenuo seré Así seré La jornada electoral Dura 10 horas El partido Dos horas Si de plano Los partidos políticos Creen Que un juego De fútbol Pone en riesgo La elección Es más Vean ustedes Esta Esta lista Que les vamos a poner Para que Lo piensen bien Antes de ir a esa junta Total de promocionales De 30 segundos A transmitirse Durante las campañas Del periodo electoral Federal 2014-2015 Y esto empieza El domingo Fíjense nada más El PRI Va a tener Más de Dos millones Novecientos Mil spots El PAN Va a tener Más de Dos millones Cuatrocientos Mil spots El PRD Va a tener A partir del domingo Más de Más de Un millón Ochocientos Mil spots El partido Verde Que todos Ustedes Han recibido Sobres De ellos Va a tener Más de Ochocientos Veinte mil Spots El PT Va a tener Más de Seiscientos Noventa mil Spots Movimiento Ciudadano Va a tener Más de Seiscientos Cuarenta mil Spots A partir del domingo Perdónenme Ustedes ya vieron Las cantidades Mira Nueva Alianza Más de Seiscientos Cincuenta mil Spots Morena Más de Casi Trecientos Trescientos Mil Spots El Partido Humanista Trescientos Nueve mil Spots El Partido Encuentro Social Trescientos Nueve mil Spots Candidatos Independientes Trescientos Nueve mil Spots Fíjense Nada más Total Total Número De Spots De los Partidos Políticos Once Millones Trescientos Cincuenta Y seis Mil Doscientos Cincuenta Y cuatro Spots Teniendo Esa Cantidad De Spots Que van A platicar Hoy Del miedo Que le puedan Tener A dos Horas De Partido De Fútbol Con toda Esa Cantidad De Spots Si tienes Toda Esa Cantidad De Spots Y tú Le temes A lo Que pueda Pasar En dos Horas De Partido De Fútbol Algo Estarán Haciendo Mal En los Partidos Políticos Perdóname Pero si Tienes Toda Esa Cantidad De Millones De Spots Y no Puedes Sembrar Ni Siquiera Un Gramo De Atención De La Gente Que Está Pegada En La Tele O En La Radio Algo Están Haciendo Mal Los Partidos Políticos Todo Si tienes Temor De 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 Dos Horas Puedan Anular Tus Millones De Spots Que van A estar Todos Los Días Todas Las Horas En Todos Los Medios Si nada Más Vas a Usar Esos Millones De Spots Para Graznar Para Mujir Y Rebusnar Pues Entonces Si tienes Que Preocuparte Y Si Te Tienes Que Preocupar Después De Todo Esto Que Tienes Al Aire Por Dos Horas De Un Partido De Fútbol Imagínense Nada Más Cómo Está La Situación De Plano O Los Mexicanos Somos Poco Demócratas O Muy Pendejos Que De Plano Los Consejeros Electorales No Tienen De Otra Cosa No Tienen Otra Cosa Que Discutir De Qué Sirve Los Millones Y Millones De Gasto De Los Partidos Con Sus Millones De Spots Para Convencer A la Gente De Que Voten Por Ellos Hace Algún Tiempo Un Miembro De La Fauna Política Decía Que Es Más Tonto Aquel Que Cree Que El Pueblo Es Tonto Hoy Está Más Que Comprobado ¡Órale! Chamacos En este momento 6 de la mañana con 45 Estamos transmitiendo en vivo desde Foro TV El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Por ahí!